¿Pero qué crees? Que ese morro también traía un chingo de defectos, un chingo de putos introyectos, güey. Cuando una puta vida no te sabe, güey. Yo me acordaba, hacía un puentazo con mi hijo bien vergas, un puentazo chido, güey, hacía con mi hijo. En primera, porque se parecía un chingo a mí. En segunda, porque nació dos días antes de mi cumpleaños. Y en tercera, güey, porque desde los ocho años los dos estábamos con psiquiátricos, cabrón. No mames, o sea, que todos los días no quieres vivir. En que estás en un día con un chingo de gente, poca madre, bailando, cotorreando, y te subes a tu cuarto y dices, esto no tiene ganas. No sabe, güey. Se siente culero, güey. Quince minutos le dije a mi hijo, mi amor, ¿estás bien? Sí, mamá, ve a ver a los chavos, ve a ver a los doceavos. Y fui, güey. Cuando en eso grita mi hijo, el que es adicto al cristal, y me grita, ya ves. Yo dije, ya se me pelaron dos por arriba, mal de verga. Y voy, güey, y mi hijo lo quiere bajar. Y al momento que lo quiere bajar, lo colaba más, güey. Porque estoy hablando que mi hijo estaba gordito, güey. Medía un ochenta. En ese momento, güey, no sé dónde saqué fuerzas, lo levanté y lo bajé, güey. Todavía tenía pulso, le hablé a la ambulancia, no llegaba el hija de su puta madre. Le empecé a dar respiración de boca a boca. Me di cuenta que tenía una Tuxi Pop aquí en la tráquea, güey. Se la saqué. Y empecé a darle nuevamente. En ese sentí su pinche aliento, güey. Y algo me dijo, ya se movió. En ese momento, quise odiar a los putos alcohólicos, güey. En ese momento, dije, puta madre, ¿qué hago aquí, cabrón? Si yo soy de México, ¿qué vergas hago en Chiapas? Empecé a rezar la oración de la serenidad no sé cuántas putas veces. Llegó el forense, tapó a mi hijo, güey. Te mentiría si no quería ir más a drogar. Sí quería. Pero volteaba a un lado, güey. Y veía a mi hijo de 16 años. Y volteaba a otro lado, güey. Y veía a mi hijo adicto al cristal, güey. Bien ansioso. Y decía, ¿qué putas veces hago, Dios? Agarré a mi hijo, güey. Y le digo, vámonos a verlo del cuerpo. Yo lo quería cremar a mi hijo, güey. Pero hicimos una callana oración fuera de la plomo con mi hijo, güey. Y empezamos a que el jefe se manifieste cuando en verdad pones tu vida y tu voluntad. Que de verdad dices, estoy aceptando, güey. Hice puente con el padrino hace rato porque volteé, güey, a los lados. Y los únicos que estaban al lado de mí eran esos pinches putos alcohólicos que yo ni conocía en Chiapas, güey. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Madrina, lo que ocupes. Madrina, lo que necesites. Madrina, aquí estamos contigo. Güey, ni los topaba esos hijos de su puta madre. ¿Tú crees que me habló mi mamá? ¿Tú crees que me habló su papá, güey? ¿Tú crees que me habló su familia? Sí, güey, pero para decirme, ¿ahora quién más va a matar? ¿Ahora quién más se va a matar, hija de tu puta madre? Porque nada más se los llevaste a Chiapas hasta que se mataran, güey. A quererme echar culpas, güey. En ese momento, mira, ¿sabes qué? Me acordé de algo que me dijo mi padrino, güey. Usted se está fortaleciendo para algo bien vergas. Y cuando tú le pones al jefe tu vida, él te va a dar un chingo de vergasos. Pero porque tienes que caminarle por el fuego para llegar a lo más chido. Y sí es cierto, cabrón. Pusimos el centro de rehabilitación con mi hijo, güey. Hoy, por la gracia de Dios, va a ser dos años, güey, que no se mete cristal. Sus emociones están de su puta madre como cualquier adicto, güey. Yo lucho todos los putos días, güey, haciendo oración para que se me quite esa pinche trillada idea de... Y si me meto más cinco clonacepanos, no pasa nada. Vermo, poca madre. Y te empiezas a juntar con los alcohólicos, güey. Allá en Chiapas, güey, siempre me traían de pedo, ¿no? Ya era algo que yo iba con los cuarto y quinto pasos a hacer unidad, güey. Y decía, pues no hay pedo, pues hacemos unidad, padrino. Sí, madrina, pero aquí en el cuarto y quinto pasos no hay guías espirituales mujeres. Y yo, ¿qué te coges entre hombres o qué, verba así? No, padrino, pero yo puedo ayudar. No, madrina, ustedes aquí son mis huevos. Y yo, puta no, que traen un pinche programa, entonces. Pinche machismo nuevamente, güey. Y llegaba, güey, decía, padrino, ¿puedo subir a tribuna? No, madrina, es que las mujeres no suben a tribuna. Ah, puta, entonces yo soy un enfermo, qué vergas. Güey, o sea, es un pedo bien cabrón luchar con alguien que porque ya eres chilango, güey, neta. No, o sea, ya no nos tragan, güey. En Chiapas no nos tragan a los putos chilangos. Ahí viene la pinche chilanga. Ahí viene la puta chilanga. Y ahí viene la puta chilanga. Y yo, chinan a su madre, si les caigo gorda, hijos de su puta madre, me valen verga. Así soy yo, ya me dijeron en un cuarto y quinto paso. Usted es libre, ojete. Usted es libre de hacer lo que su puta madre quiera. Yo me acuerdo de la última sugerencia de mi padrino hace ya, creo que siete años que fue, güey, antes de fallecer. Le pregunté, padrino, tengo este pelo. Me apadriné, güey, y me gustaban sus sugerencias de mi padrino. Me dice, ¿qué quieres hacer? Que a tu planeta me quiero abrir a la verga, güey. Hazlo. ¿Eso te hace feliz? Sí, padrino. Hazlo, nomás hazte responsable. Es puta, cuando me dijo hazte responsable, ya no me gustó, güey. Porque lo que a Malia siempre le ha venido huyendo, güey, es a la puta responsabilidad, pero no de la gente, de mi propia vida, güey. De mi propia puta pinche vida. Por eso a mí me gusta, güey, tener a uno, mi pendejo, que me diga, yo te voy a cuidar. Eres el amor de mi vida. Aunque yo, güey, yo ya lo estoy mirando y le estoy haciendo su cerco espiritual, ¿no? Acá. Soy cachafayas. Puta, está en línea. Puta, no manejas dos chips, ¿no? Ay, hijo de su puta madre. Como cinco face, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y le preguntan, ¿por qué esa soy yo, güey? Le marco, ¿dónde estás, mi amor? Estoy en junta a mi vida. Ah, órale. ¿Por qué, güey? Porque desgraciadamente ese es el pedo que a María hoy en día en un cuarto y quinto paso le ha costado más. Aceptar a las personas tal y como sea. Eso no lo puedo. Yo puedo. Quiero cambiar a mi mamá, güey. Quiero cambiar a mi nuera. Quiero cambiar a mi hijo, güey. Una vez un padrino me dice, Madrina, es que usted no ha aceptado. No ha aceptado. Que usted ni ha aceptado que le gustan los hombres, padrino. No mames. Usted nada más sube. Quiero ver si es el camión o camioneta. No mames. Si eres o no eres. ¿No? Dicen los cuatro marcianos que a los pinches tibios los aborrecen y los escupen. Entonces somos o no somos. Y eso es lo que algo a mí me había cagado, güey. Cuando yo abrí la agrupación allá en Tusclá, güey, el centro de rehabilitación psicosis, ya hoy en día, Cuauhtemoc, güey. Porque no mía a los Cuauhtemoc, güey. Porque en agosto, fíjate, en agosto, güey, invito al que era de mi fraternidad, ¿no? Era el rojito, güey, de DM. Él aperturó mi clínica. No, madrina, que su puta madre. Bien por acá, que chido todo, ¿no? Y yo dije, no, pues está todo bien chido. Le marcaba, padrino, es que, fíjate, aguéntame, ya cinco minutos. Nunca le marcaba. Y lo que me hizo cambiar, no la fraternidad, güey, fue, haz de cuenta que termino, viene mi primer aniversario, y le hablo, rojito, ¿qué onda, güey? Este, padrinazo, vamos a hacer la unidad, te pongo para el cierre. Sí, madrina, pero depósitame diez mil pesos, y solamente vuelo en el Agro México. Ah, caray. Dije, ah, caray. Dijeron, así nos empiecen. Entonces, ¿no somos alcohólicos y drogaditos? Si no somos al menos del mismo dolor, pues si no somos los mismos. ¿Y qué cobras, güey? Y que me dice el padrino Ernesto, güey, padrino, te invito a compartir, sí, madrina, ¿me puedes cerrar el aniversario? Sí, madrina, sin pedos. Llegan allá, güey, y empiezan a cerrar el aniversario, y le digo, padrino, ¿qué crees que me cobraban diez mil pesos? No hay pedo, mena, yo nada más te cobro cinco. Y digo, no, ahorita, güey, poca madre, ¿no? O sea, empiezas a ver, güey, yo empiezo a conocer a la marina Sandra, güey, en una experiencia espiritual que hice hace un año y medio, en diciembre hice una mega experiencia, y llega la marina Sandra, güey. No, empiezas a ver cómo, cuántos alcohólicos sí llegan, güey, cuántos no te piden una puta séptima, güey, cuántos no, o sea, de verdad que esto sí es de amor y servicio, güey. Porque yo no te voy a decir que la pinche clínica donde tengo, güey, puta, todos pagan. No, padrino, casi más de la mitad no pagan, y cómo tragan los hijos de su puta madre. Y luego llega su mamá, güey, y me dice, Madrina, es que aguánteme, no hay pedo. Y yo así como, qué putas madres amo. Me dice mi nuera el otro día, no hay tortillas. Y yo así, güey, literal, te lo juro, es cuando te digo, de verdad, cuando haces un minuto cementano tuyo, güey, y que estás en paz, y que duermes poca madre, güey. Yo estoy sentada, güey, en la describidora de un sillón verde, güey, estoy con mi celular y llega y me dice mi nuera, Madrina, este, mami, no hay tortillas. Y yo, somos 18, ocupo como 6 kilos. Aguántame. Madrina, ¿qué? No hay agua. Mi mamá me hacía para un lado y dije, güey, ¿qué te preocupas, hija de tu puta madre? No, que Dios provee. No, que de verdad estás poniendo tu vida y tu voluntad, ¿no, gente? Y en eso sí que se manifiesta el jefe. Agarran y que me marcan un padrino. Madrina, ¿qué crees que te conseguí una donación? Te van a llegar 15, 16 garrafones de agua y te van a llegar unos puntos de 800 pesos, dije. Gracias, padrino, ya sabes. No, yo no, el jefe, madrina, el jefe. Puta, me quedé pendeja y dije, o sea, ahí tú, diciendo que el jefe no sirve, diciendo, pinche fariseja de tu puta madre. Hoy, hoy aprendí algo y que me enseñaron, güey, los alcohólicos, a donde quieran que vayas, a donde quiera que se haya madrido. Todos somos hermanos del mismo dolor. Algo que se me ha quedado bien chido, güey, que no puedo secar el sol con el... No puedo secar mi ropa con el sol de ayer, ni puedo secar mi ropa, güey, con el sol de mañana. Tengo que vivir el día de hoy. Yo no cambio, güey, mi día, mis 24 horas de hoy, no las cambio por nada. Porque hoy, güey, mi hijo cumpliría dos años, seis meses, güey, que se quitó la vida. Que antes de venir a un servicio, güey, me hablaron en la PROCU y me dijeron, Estelit, ¿qué pasó? Nada más para notificarle que no fue suicidio. No, fue homicidio. Y yo me quedo así. Mi puta cabeza, güey, empezó a pensar, Hijo de tu puta madre, te voy a ir a matar, ojete. Yo sé quién eres y te va a ir de la verga. Y empiezo, y me empiezo, no, tranquilízate. Y empiezo a hacer mi oración, güey. ¿Sabes por qué? Porque hoy puedo ver a esa persona, güey. Sí creo. Te podrás librar de la justicia del ser humano. Pero de la divina, jamás. Y así como eres, te va a ir, hijo de tu puta madre. Y así como hiciste, te va a ir peor. Hoy no se lo deseo a nadie. A nadie. Tiene cinco meses que me regresó el cáncer después de seis meses, de seis años. Tengo un hijo con principios de leucemia. Y mira, ahí viene luchando conmigo, pesa 40 kilos, tiene 18 años. Camina de mi mano. Por eso te digo que el día de hoy no cambio por nada, ni por un güey, ni por una verga, ni por nada, güey. Lo del día de hoy. Una junta poca madre, un hijo que me acompaña donde quiera que voy, güey. Que no es alcohólico, que no es drogadicto, pero sigue conmigo. Anda conmigo, compañeros. Que hoy puedo dejar a mi hijo en la clínica con no, con el temor de decir, hijo de su puta madre, le voy a abrir la puerta a los doceavos y me va a vaciar el cartón y se va a quemar toda la casa, no, güey. Es un morro que está ahí, güey, al pie del cañón. Que sin mentirte, hace rato me dice, jefa, cobré mi beca, te voy a depositar todo mi dinero. En otros tiempos, güey, se me hubiera quemado. ¿Tú crees que no existe? ¿Tú crees que no existe un cuarto y quinto paso? Sí existe. Pero siempre y cuando lo sientas, lo sientas dentro de ti. Hoy mi madre la tengo conmigo. Hoy, a mí me encanta venir a Naucalpa, culero como está, pero me encanta. Es la neta, ¿no? Porque yo allá en Chiapas de Corzo, güey, pues no mames, en Chiapas de Corzo está todo poca madre. No mames, tienes el parquecito, el embarcadero. No mames, todo bien chido. Caminas poca madre a las dos, tres de la mañana. Nadie te roba el celular. Nadie te roba. Pero yo amo mi Naucalpa, porque aquí viví, aquí crecí, que hay algo vergas que me dejó a ti, pero también algo bien culero me hizo que me fuera para Chiapas. Dicen que los, los, este, todo lo que es territorial, güey, que es una fuga territorial, es mentira. Cuando es para tu cambio, es poca madre. Yo, hoy en día, en Chiapas, mis hijos están haciendo vida. Tengo un nieto poca madre de ocho, de quince días que nació. Hoy, te puedo decir que ya no regreso. Tengo una casa aquí en Naucalpa. ¿Dónde me quedé? ¡En un grupo! ¡En un grupo! Porque he entendido que mi pinche enfermedad, güey, sí está bien cabrona. Mi puta enfermedad va más allá, güey. Sí estoy loca. Hoy, hoy no estoy mamándole la verga, güey, a mi pareja actual, güey. Puta, ¿dónde estás? Se auto cotorreaba con mi, con mi muchacho, güey, porque le digo, puta, no me ha marcado el padrino. A lo mejor está recibiendo una doceava y se está echando el servicio, hijo de su puta madre. No hay pedo, pues que se lo chingue yo también, a ver si me doy una escapadita, ¿no? Pero no, porque dicen, cuidado, porque lo que haces viene doble y después ya no nos gusta y nos andamos quejando. Por eso le camino derecho hoy, güey. Hoy he entendido que nadie me es leal, solamente yo soy leal, ¿no? Yo les agradezco este, al padrino a mi Dios, güey, el haberme formado parte de la, de la fraternidad, güey, porque me hicieron me arroparon, güey, en un momento que yo quería mandar a la verga todo esto, padrino, no, se estuvo en el aniversario y yo le decía a mi hijo, cerremos esta madre, ya no quiero, pero no, dice el padrino, chile huevos, madrina, aquí estamos, hasta el final, al final, dije nuevamente esos putos alcoholes, por eso ahora, güey, Ante Rojito me pederapió el otro día y me dijo, aunque te cambies de color, madrina, si no mames, pero ya no me piden diez mil baros, tú sí, güey. Hoy, güey, te puedo decir que gracias, gracias por haberme escuchado, si los intoleré, pues una disculpa, ¿no? La neta, hoy sí ya soy un poquito educada, güey, no te quise y me vale verla, ¿no? Si te caí en los huevos, trabaja tu mamá, tu esposa, tu querida, no sé, güey, a quien quieras, que pases felices 24 horas. Gracias.